Hoy quiero analizar lo que está pasando en la frontera porque es un tema obligado y esto nos pone un poco a revisar en perspectiva lo que ha sido nuestra relación, la relación de los venezolanos con las fuerzas armadas. Desde el año 99 se instaló un régimen político militar en venezuela que fundamentalmente ha venido usando en forma sistemática las fuerzas armadas de venezuela para sostenerse para su mantenimiento que estas fuerzas armadas han sido desnaturalizadas han sido se les ha cambiado no solamente el nombre sus símbolos sus insignias sus consignas se le ha cambiado la doctrina y se le ha convertido en una fuerza armada que en lugar de ocuparse de defender la integridad territorial del de venezuela de la nación venezolana es una fuerza armada que opera como una banda armada al servicio del gobierno del régimen chavista que utiliza las armas de la nación venezolana para someter por la fuerza y por la violencia a la población civil este es un chantaje del cual lamentablemente no nos hemos podido librar por la desigualdad por el desequilibrio que hay en la confrontación no es con palos piedras y escudos de cartón como irresponsablemente se alentó a jóvenes venezolanos que murieron bajo esos falsos mantras no es por esa vía como se puede confrontar a un estado que se ha convertido en un estado criminal en un estado que usa el crimen que desarrolla el crimen que lo promueve que lo alienta como una política de estado este es un estado del estado chavista que no representa la nación venezolana y que dentro de su forma torcida retorcida dentro de su manera muy particular de entender la realidad en lugar de combatir el crimen lo que quiere es fomentar negociaciones y alianzas como lo planteó hace unas horas el director de la policía judicial el señor dubla rico que ante la impotencia de poder combatir las megabandas en caracas cuyo control el control de la ciudad está prácticamente en manos del crimen organizado el director de la policía judicial lo que propone es hacer una negociación con las megabandas más importantes para pacificar la zona esta concepción desde el estado chavista es lo que ha desnaturalizado y ha prostituido a esa fuerza armada que no es la fuerza armada de la nación venezolana esto es muy importante tenerlo claro porque a partir de esto se desprenden definiciones políticas muy importantes a partir de lo que ha venido ocurriendo en el estado apure hay quienes se desgarran las vestiduras y quizás por oportunismo o por ignorancia quieren obligarnos a los venezolanos a ser solidarios con unas fuerzas armadas que no son nuestras con unas fuerzas armadas que no nos representan con unas fuerzas armadas que están definiendo defendiendo otros intereses no los intereses de los venezolanos entonces hay quienes de manera soterrada utilizan estos eventos como quizás yo digo de manera oportunista por ignorancia porque hay la secreta esperanza de que si somos complacientes si somos digamos permisivos con esos elementos de las fuerzas armadas cuando en teoría lo que ellos esperan cuando cubra un hipotético quiebre entonces se podrá contar con esas fuerzas armadas para un nuevo gobierno bueno estas fuerzas armadas en forma institucional están en un estado de descomposición y en el análisis tenemos que considerar de que la organización como tal ha entrado en un estado totalmente comprometida al servicio de la política criminal del régimen chavista como institución esa fuerza armada no tiene salvación porque no tiene salvación porque está una fuerza armada cuya doctrina militar justifica entenderse con estados que patrocinan terrorismo como el caso dirán es una fuerza armada que lo que está ocurriendo en este momento en apure refleja exactamente la naturaleza completamente corrupta y pervertida de esa fuerza armada que está defendiendo los intereses de quienes de susan trich de iván márquez y de lo que llaman la nueva marquetalia porque están haciendo esto porque el régimen chavista decidió que para sus objetivos ellos quieren crearle un problema político y militar a colombia para esto ellos se han alineado han alineado sus intereses desde el punto de vista de política de estado para alentar el proyecto que tiene santrich y márquez de poder desmembrar un pedazo de colombia y crearle un foco digamos de distracción un problema interno al estado colombiano de manera que si eventualmente el estado colombiano y su digamos alto mando militar si la clase política colombiana eventualmente considera la pertinencia de intervenir por vía armada en venezuela para enfrentar y para derrocar al régimen chavista esto no podría ser no podría ocurrir porque el chavismo ya le ha plantado un problema político y militar en el corazón de colombia que además se va a digamos a potenciar con el aliento que le van a dar a la candidatura de petro en las elecciones en las venideras elecciones presidenciales en colombia esto digamos de punto de vista de la política de estado ahora esa política de estado se viene desarrollando en los diferentes niveles de la estructura militar de la fuerza armada que no son las fuerzas armadas de venezuela son las fuerzas armadas del chavismo en a nivel digamos operativo estas políticas se van traduciendo en acciones en alianzas y en asociaciones más concretas que lo que hacen es prácticamente un reparto del territorio entre venezuela y colombia entre estos grupos forajidos con las cuales las fuerzas armadas chavistas se entienden perfectamente a nivel operativo lo que está en discusión no es otra cosa que el reparto el control y la distribución de las rutas del narcotráfico hay una gran cantidad de actividades que soportan la economía del crimen que opera en esta franja entre venezuela y colombia y los beneficios los dividendos de esa economía van justamente a los bolsillos de los capos del narcotráfico y del terrorismo y de la guerrilla y a sus pares venezolanos los generales los oficiales que van adquiriendo un rango que se pelean que compran la posibilidad de ir a la frontera lo que están haciendo es buscando la posibilidad de participar dentro de los beneficios de toda esta economía al servicio del crimen esto no es un secreto para nadie y lo que está ocurriendo en este momento es la confrontación de dos grupos que se están disputando la misma zona el grupo de la farc que dirige santrich e iván márquez que son apoyados por el régimen chavista y por otra parte el otro grupo disidente de la farc que dirige este señor alias gentil duarte lo que está en discusión es quién se queda con ese con con el control de las rutas del narcotráfico con el control de toda esta economía que opera libremente en las horas con el apoyo del régimen chavista de venezuela y por eso es que en esta confrontación donde lo que se está librando por eso es que no podemos caer en la trampa ni en la propaganda del régimen chavista ni en la desinformación de la falsa posición de pensar que vamos a ser solidarios con unas fuerzas armadas que lo que están haciendo es defender los intereses que no son los de la nación venezolana yo no le pedí a esos militares que fueran a pura defender las rutas del narcotráfico de santrich y de márquez yo no le he pedido a esa fuerza armada que vaya y sea parte de un conflicto interno entre los grupos guerrilleros entonces ser solidario globalmente institucionalmente con esas acciones es hacerle el juego al régimen chavista y a la falsa oposición esto es muy importante denunciarlo desnudarlo porque vemos como en las redes sociales quieren obligar a la gente a ser solidaria a unirse a un luto a una institución que no es de los venezolanos yo puedo decirles que desde el punto de vista individual como personas por supuesto yo no voy a celebrar la muerte de ningún efectivo militar ni siquiera inclusive de esos efectivos que han han sido asesinados en estas sistemáticas emboscadas por parte del grupo disidente de la farc porque también entiendo que lo que está planteado acá en una situación de guerra a estas personas no se les puede es habría que buscarles en su actividad que han hecho como parte de una institución pervertida corrompida a nivel personal estos oficiales por lo menos los que son a nivel de soldados uno supone que ellos no tienen la no tienen la capacidad de entender en qué guerra los han metido y ellos han sido prácticamente arrastrados y digamos en medio de su ignorancia a una guerra que no es una guerra en defensa ni de la patria ni de la nación ni de la soberanía territorial de venezuela a ese nivel por supuesto yo soy digamos solidario desde el punto de vista como seres humanos como seres humanos que no merecen esa muerte porque fueron arrastrados bajo engaño a defender una causa que no es la causa de venezuela ahora como militares como oficiales ellos han tenido la misma posibilidad de otros que han decidido abandonar esa fuerza armada y no lo han hecho todavía los que están en esa fuerza armada saben que tienen la opción de ponerse al lado del pueblo venezolano y de no ser parte de ese proceso de descomposición que prácticamente lo que ha hecho es destruir la esencia la verdadera esencia de esa fuerza armada nacional esa fuerza armada nacional más concentrada en tratar de imponerse y de someter a la población civil lo que ha hecho es abandonar las fronteras entonces qué es lo que tenemos ahora bueno lo que hay ahora es un conflicto en el cual el régimen chavista ha decidido mandar contingentes militares para las fronteras pero estamos hablando de una fuerza armada que como nunca se ha ocupado de sus tareas y como durante el chavismo esta fuerza armada se ha desprofesionalizado bueno están dando un espectáculo lamentable porque porque hay desorganización porque hay pericia porque no saben manejar ni siquiera un lanzagranadas o un lanzamortero y porque sin ningún tipo de formación militar táctica operativa como le ocurrió a estos militares que lamentablemente desgraciadamente fueron asesinados hace unos días en la capilla en un sector del estado apure que fueron lanzados allí y abandonados por sus oficiales superiores sin ningún tipo de estrategia bueno los llevaron allí y fueron víctimas de los francotiradores de este grupo disidentes de las FARC este es un espectáculo que es realmente crudo es lamentable los vídeos que han circulado por redes sociales donde se aprecia como los cuerpos de estos soldados que fueron masacrados que fueron prácticamente ajusticiados donde se hay personas que determinan que muy posiblemente ellos fueron primero hechos prisioneros desarmados y fueron víctimas pues de una de un ataque digamos de un ajusticiamiento por parte de estos grupos militares fueron inclusive sin el respeto ante el abandono de sus superiores fueron trasladados sus cuerpos a la población más cercana en un camión ganadero y no hubo ni siquiera un intento por ir a recuperar a los super a los sobrevivientes ni siquiera pues por supuesto a los cuerpos sin vida de estos oficiales que son víctimas de una guerra que no es la guerra de venezuela cuando las fuerzas armadas venezolanas se planteen una confrontación real para defender la integridad del territorio y para arrasar con los grupos guerrilleros todos los grupos guerrilleros disidentes y no disidentes de la parte entonces estaremos hablando de una fuerza armada que está cumpliendo con una labor que es que compromete y que nos une a los venezolanos no esta fuerza armada esta fuerza armada es la misma que asesinó óscar pérez desarmado ya una vez que había anunciado su rendición es la fuerza armada que no duda en liquidar en asesinar y en prácticamente sepultar en vida a oficiales que están ahorita en la tumba esta es una fuerza armada que no merece ni el respeto ni la solidaridad por una guerra que no es la guerra de los venezolanos la única guerra que tenemos los venezolanos es una guerra contra el régimen chavista y este régimen chavista el soporte fundamental del régimen chavista no es el partido socialista unido de venezuela no tienen base el único soporte es esa misma fuerza armada que está siendo vapuleada y que está siendo castigada hoy en la frontera por una guerra que no es la de los venezolanos ahora el oportunismo la inconsecuencia el pragmatismo y la manera tan abyecta como la gente del régimen chavista la manera utilitaria como ellos prácticamente como un molino de como una como un trapiche de caña de azúcar utilizan a la gente y cuando les queda lo que les queda es el bagazo lo lanzan prácticamente es un desperdicio bueno esta es la política la política del trapiche y del bagazo es la que usa padrino lópez y el alto mando militar y el ceofán hay malestar por supuesto hay miedo porque hay miedo en las fuerzas armadas chavistas porque no están preparados para ir a una guerra de verdad porque es la primera vez que tienen que enfrentar la muerte como millones de venezolanos les ha tocado enfrentar ponerle la cara a la muerte cuando tienen que ser cuando son víctimas cuando han sido víctimas de las fuerzas armadas chavistas desde el año 99 hay una situación hay una sensación de desmoralización porque ellos estos efectivos militares sienten que han sido abandonados por sus superiores no es que sea un sentimiento sino que es una realidad es realmente sumamente lamentable que ni siquiera ellos mismos sean solidarios con sus propios operadores militares con la gente que les sirve a ellos con la gente que les ha servido y que lo que lo hace por una obediencia ciega y porque no han entendido que lo patriótico es abandonar esa fuerza armada y en todo caso últimamente utilizar esas armas de la república para restablecer el orden y la justicia en venezuela bueno a este incidente el último incidente en acure de esta emboscada que hace el grupo de gentil guarte en contra de estos militares venezolanos de las fuerzas armadas chavistas no no hubo ni siquiera una declaración oficial padrino lópez que ha sido digamos un militar allí prácticamente decorativo tartamudo balbuceando lee un comunicado donde en primer lugar habla no no admite la cantidad las víctimas las personas que falle que fueron asesinadas los militares fueron asesinados y los que resultaron heridos en este incidente se refiere a algunos oficiales y lo otro es que ni siquiera pues hace una mención de reconocimiento a esas militares que fueron asesinados o a sus familias por cierto defendiendo la causa de padrino lópez pero al chavismo lo que le caracteriza es esa manera de barbarie ese estilo digamos de usar a la gente como lo están haciendo ahora por eso por supuesto hay una sensación de desmoralización muchos soldados se tienen que preguntar legítimamente si tiene sentido morir por quién están muriendo por venezuela están muriendo acaso por defender el territorio o no será como en efecto las evidencias que hemos presentado estos soldados están siendo asesinados por una causa que no tiene que ver absolutamente nada con venezuela esto es importante hablarlo porque todos nosotros tenemos familiares y amigos que son militares y lamentablemente el tema militar no se puede despachar de un día para otro esto no se puede despachar simplemente ignorando que esta fuerza armada ha sido clave para el linchamiento físico y moral de la población civil venezolana no podemos ser solidarios con esa fuerza armada por eso es que a veces uno lee ayer estaba leyendo algunos comentarios en redes sociales algunos operadores de la falsa oposición y algunos chavistas por supuesto reclamando la supuesta falta de sensibilidad de los venezolanos con los militares que está siendo masacrados en acure bueno estos militares han tenido la opción de poder abandonar ese trabajo que les han asignado decidieron seguir las órdenes lamentamos desde el punto de vista personal que esto que esto haya terminado en una tragedia de esta naturaleza pero lo que no se puede perder de vista es que es una trampa es una falacia pretender usar esos incidentes como una manera de lavarle la cara a una fuerza armada que estructuralmente orgánicamente sistemáticamente ha estado está y continuará haciéndole un papel servil al régimen chavista con esa fuerza armada no vamos a contar para liberar a venezuela con esos militares que les han lavado el cerebro con esos militares que están cobrando en las bombas de gasolina con esos militares que se prestan para la extorsión el robo para el secuestro para el tráfico de droga con esos militares que reciben el aliento de sus superiores para vivir de esa economía del crimen ahí no está la fibra para recuperar a venezuela la fibra para recuperar a venezuela está en militares y en patriotas como juan carlos caguaripano como oscar pérez y cientos de miles de civiles y de militares que han dado el ejemplo y han pagado con su vida tener el atrevimiento de levantarse en contra de esa fuerza armada para sus a usar sus armas y su experiencia al servicio de la nación venezolana el destino que tenemos los venezolanos irreversiblemente tendrá que tocar el tema militar pero pretender que se puede justificar una supuesta solidaridad para salvar la responsabilidad de una fuerza armada que no está luchando en en beneficio de los intereses de la nación venezolana es simplemente un acto de oportunismo de ignorancia y por supuesto es una de esas perversiones que nos que tenemos que ver pues en la política venezolana donde lamentablemente nos quieren obligar a aceptar o bien la tesis del régimen chavista o la tesis de la falsa oposición nosotros vamos a seguir vamos a continuar examinando esta situación que se está presentando porque no se puede ignorar de que en la medida en que ese componente militar sobre el cual se soporta el chavismo sea debilitado en esa misma medida aumentarán las posibilidades de una salida insurreccional y de una salida definitiva para acabar con la muerte y el asesinato de millones de venezolanos con los cuales tenemos que ser mucho más solidarios porque han muerto por sus convicciones y porque son personas que han sido prácticamente ajusticiadas por unos grupos armados que han estado defendiendo al régimen chavista en los últimos 20 años